Gracias a Grupo Educativo Amadero, traemos para usted el pronóstico y el tiempo aquí en la tercera emisión de su noticiero Contraste. Yo soy Sofía Boeta, me da mucho gusto saludarlo, espero esté teniendo un excelente jueves. Mientras le platico, hoy esta noche en la zona sur de Tamaulipas estamos alcanzando una temperatura de 26 grados con un cielo parcialmente nublado, también presentando algo de viento. La humedad es un 72%, presión barométrica entre 1017 y 1019 milibares. Viento de componente norte hacia noreste para alcanzar rachas de hasta 32 kilómetros por hora esta noche. Las temperaturas mínimas que tendremos aquí en Tampico y la zona conurbada en el transcurso de la noche será 25 grados, Ciudad Mante 26, Ciudad Victoria 23, al igual que Matamoros, Nuevo Laredo 25 y Soto La Marina 24 grados será la temperatura mínima que estaremos presentando. El amanecer lo esperamos a las 6,53 minutos del día. La temperatura máxima que se registra para el día de mañana es de 28 grados mínima de 24. No se descarta la prioridad de lluvias que se puedan convertir a tormenta eléctrica durante todo este día. Mi nombre es Sofía Buete, me dio mucho gusto saludarlo. Yo por supuesto no me voy sin antes agradecer a Bertiche por vestir para su sección. Les recuerdo que toda la ropa de temporada, primavera, verano, la pueden encontrar en cada una de las sucursales que usted ya sabe están ubicadas en la zona centro de Tampico. Para su mayor comodidad puede consultar todo lo que tenemos en tienda a través de nuestra página en línea o redes sociales porque Bertiche es moda para la mujer actual. No le cambie que aún queda más información aquí en su noticiero Contraste.